Bueno, las imágenes que mostramos a continuación son fiel reflejo de ello. Tampoco descubrimos nada si decimos que a los ladrones ya no les importa estar en pleno centro, día de semana, a plena luz del día, para aprovechar cualquier descuido y llevarse lo que tengan a mano. Esto ocurre, como ven en las imágenes, en una playa de estacionamiento, 10 de la mañana, esto es sobre calle San Juan, a metros del cruce Conalem, justamente la zona que recorría recién Pablo Gamba. Y este delincuente, ¿qué? Aprovecha, ve que no está el sereno o el cuidador allí en el lugar, pispea un poco y se llega a lo primero que es. Lo primero que encuentra, o sea, esto es entrar a... Agarrar, ¿no? Un chaquito, un cochecito. Un cochecito, no es que rompió un vidrio, un auto y se trató de robar una billetera o algo más, sino que... Y pero mirá la hora del día, ¿no? Casi las 10 de la mañana. Casi las 10 de la mañana. Lo primero que encontró el mano, que en este caso era un changuito de, que además son carísimos, aprovechó y se los llevó... Son carísimos, eso es verdad también. Son carísimos. Pero mirá, me gusta, me gusta, digo, lo tomo yo con gracia, una pena que esto pase, pero fíjate cómo se toma un chiquitito, ¿no? Pispea, como diciendo, bueno, no hay nada. Empieza a ver qué hay. Sí. Porque no sabe qué robarse, además, ¿no? Sí, ves que en realidad encara para otro lado. Encara para otro lado. Ve el coche... Bueno, también mostramos las imágenes para ayudar a identificar a este delincuente y si alguna persona no ha sido detenido, claramente. Pero si alguna persona lo ve por allí, en el centro, dando vueltas, bueno, que no se descuide porque aprovecha cualquier situación para robarse lo que tiene a mano. Bueno, están las imágenes, obviamente, ojalá lo puedan identificar. ¡Gracias! ¡Gracias!